Música Que el hijo mío de que no capitaleño le está dando golpes yo quiero que le busquen una solución un pelotón por el otro lado y donde el hijo de Borneo y de Apoyado de aquí de San Francisco ¿De quién le está dando los golpes? Es que es una capital, yo creo que le dicen los muchachos. ¿Cómo que le dicen? ¿Hachos? ¿Hachos? No, que lo dejen que cumples tu término de cumplice o condenado. ¿Por qué? Dime tú. Dime. Ellos corren peligro ahí. Ellos corren peligro ahí. Hemos recibido varias llamadas en diferentes días. Donde a nuestro defendido, Gregory Sánchez, se le está dando un maltrato físico, moral y mental.